6 Mejores Animes Adaptados a Live Action Hace unos días les traje un top con las que considero las 6 peores adaptaciones de un anime a live action y a petición de ustedes hoy les traigo otro ranking, pero ahora con los 6 mejores animes adaptados porque sí, aunque no lo crean, sí hay buenas adaptaciones a live action de este estilo de animación de hecho hace poco Netflix nos entregó una grandiosa adaptación de uno de los animes más icónicos Al filo del mañana, sí, sé que no existe un anime y que la película de 2014 es una adaptación directa del manga pero no he visto muchos animes adaptados, entonces creo que es digna de mencionar esta adaptación porque es un peliculón de las mejores cintas de acción y ciencia ficción que he visto además el concepto del tiempo, la reencarnación y la invasión alien me parecen sublimes Death Note, sí, ya sé que este anime apareció en el top de peores adaptaciones pero a diferencia de la versión de Netflix, la japonesa sí es una gran adaptación debido a que fueron bastante fieles a los conceptos, tome y personalidades planteadas tanto en el anime como en el manga además lograron crear una atmósfera de terror tan inmersiva que por momentos esta versión fue superior al anime Alice in Wonderland, sí, esta serie exitosa de Netflix es una adaptación e incluso es mucho mejor la serie live action que el anime el cual es catalogado por muchos como mediocre, incluso si no me equivoco nunca terminó el anime así que la serie se basa casi por completo en el manga y el live action logra adaptar a la perfección este thriller de ciencia ficción y juegos de muerte Alita Battle Angel, de las pocas veces que Hollywood ha logrado adaptar bien un anime la razón de su éxito es simple, se apegaron al material original cambiando poco o nada de lo que ya se conocía incluso los diseños de personajes a pesar de ser bastante fantasiosos esta adaptación es tan querida que hasta la fecha se sigue pidiendo una secuela One Piece es el caso más reciente de una buena adaptación sí, no es perfecta pero es un gran trabajo que ha enamorado tanto a fans como al público más casual los personajes son carismáticos su historia resumida pero bien desarrollada es de lo más destacado junto a la construcción de mundo y esto se logró gracias a que Ichiro Onda estuvo trabajando codo a codo con el equipo de Netflix Rourouni Kenshin, yo no he visto el anime ni la adaptación pero estuve investigando y esta adaptación es alabada como una obra maestra al cambiar el tono de la obra original por uno más sombrío quitando el humor para profundizar en el desarrollo de la trama al grado que en Japón es catalogada como una de las mejores sagas de acción de la década pasada por esta razón la pongo en la lista ¿Qué les parece el top? ¿Están de acuerdo? y si no, ¿cuáles serían sus rankings de mejores animes adaptados a live action? los leo en comentarios ¡Bye!